encontraron para mí hizo lo que tenía que hacer y fue este contundente la actuación de él fue tremenda para bien a los 10 minutos y otra jugada por el sector izquierdo a tevez y te ves la pelota viene acá el arco está ahí no está todo eso azul no es la guerra y patea así cuando la pelota era que deja que pase acá y con esta pasada al otro palo de zurda al otro palo eso lo tiene que saber un profesional no le renuncia al arco te pregunto si metí una que le rea el arco ahí al lado del palo ya tenía dos goles hechos o sea que san filipo con messi cuántos goles hace y yo digo no perdí cuánto si me das 10 pelotas con Diego